La Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte informó sobre los avances que ha tenido su rehabilitación en el gimnasio Ricardo Flores Magón. En su primera etapa, los trabajos han consistido en la remodelación de la techumbre del gimnasio y de las áreas suspendidas de deportes de combate, así también la adecuación del área de boxeo, la reubicación del área médica, la rehabilitación de las oficinas administrativas y el equipamiento deportivo para boxeo, así como para taekwondo. La obra es realizada por parte de la Secretaría de Administración en coordinación con la SECUDE con una inversión de 4 millones de pesos. En la segunda etapa, se construirán las villas anexas al gimnasio para el uso de los deportistas, así mismo se finalizará el segundo módulo de boxeo. Esta etapa tendrá una inversión de cerca de 6 millones de pesos. Para MBM Deportes, Jair Toledo.